Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo mujer Volar, tú lo podrás lograr Con tu acción no sirve tus convicciones Muy buenos días, como todos los miércoles Qué bueno que están con nosotros en este programa Camina con Meg de Retos Femeninos Como siempre, queriendo darles a ustedes soluciones Ideas, conocimiento Dado por especialistas Por gente que sabe, que lleva un camino andado Acompañando también a otras personas En su crecimiento En sus formas de salir A veces de los baches A veces de las preguntas A veces con terapias A veces necesitamos un poquito una mirada externa Que nos ayude a mirar Lo que no vemos como punto ciego El tema de hoy Que me parece extraordinario Es uno que no sé si te ha pasado Pero en las conversaciones de hoy Lo que sí escuchamos Es que la gente no está durmiendo bien Que tiene mucho insomnio Que se despierta alterado Que se duerme bien Pero en la madrugada se vuelve a despertar Y yo siempre digo Bueno, hay una energía Que también nos está moviendo Diferente en el planeta Que se llama Resonancia Schumann Que suceden también cosas externas Pero no podemos dejar de mirar Que nosotros también A veces No estamos siendo muy conscientes Y esta fatiga Este cansancio Esta sensación ansiosa Que nos ha provocado La incertidumbre de esta pandemia Nos ha llevado A un nivel A veces Que no sospechamos Hasta que el cuerpo lo reclama El tema de hoy Es el trastorno de sueño Y el estrés Que creo que es lo de hoy Es un estrés distinto Muy distinto Porque siento que a veces Es estar silencioso Porque no es afuera Está pasando mucho adentro Con el mundo en el que estamos viviendo Todavía muchos guardados Semi guardados Pero como que la rutina No ha empezado Quien mejor Que esta experta extraordinaria Que es Ángeles Boulder Que es Nada más deja que te diga Todo lo que ella hace Es directora y fundadora Del Instituto Ángeles Boulder Es un referente En el sector De la descodificación biológica Nada más tiene 30 años Nada más 30 años de experiencia En decodificación biológica Tiene este método innovador Y biológico Que ha ayudado a más de 5 mil personas A conocer el porqué De estos orígenes De los síntomas De dónde Y a descargar el estrés Que yo creo que es lo que necesitamos Que nos den herramientas Que nos digan cómo Ángeles es licenciada En kinesiología Fisioterapia Por la Universidad de Buenos Aires Y en antropología social Y cultural Por la Universidad Autónoma De Barcelona Además es autora De los libros El arte de escuchar el cuerpo Y el reflejo De nuestras emociones Pues nada más Y nada menos Que aquí tengo Y les quiero presentar Y le quiero dar la bienvenida A mi mega invitada Que me siento Tan afortunada De tenerte en el programa Ángeles Gracias Porque además Desde España Que esto también Nos ha permitido Este contacto maravilloso ¿Verdad? Mil gracias por estar No, no te escucho No, no está tu micro Muchísimas gracias Por esta invitación Y es cierto Que a veces Nos gustaría Estar una al lado De la otra Y darnos un abrazo Y compartir con la gente Pero también También es cierto Que a través De las redes Podemos llegar A muchísimos más lugares Que antes Estaba más limitado A cuando nos desplazábamos Y estábamos ahí Y que hoy en día Podemos charlar Desde cualquier lugar Del mundo Con cualquier persona Que esté Allá donde esté Y que después De que nosotros Hagamos este programa Muchas otras personas Lo pueden seguir abierto Y esto También es Una gran alegría ¿No? Poder difundir Estos mensajes Que como bien decías Procuran el bienestar De muchas personas En este camino tuyo De 30 años De experiencia Ayudando No se dice fácil No se dice fácil Pero cuando hablas De números Tocar almas Tocar personas Transformar Con herramientas Yo creo que Ese es un regalo El servicio Cuando uno ama Lo que hace ¿No? El regalo es ese En realidad Poder llegarle a muchos Y ayudarles a transformarse A dar el paso Pero en realidad Ángeles Y tú tienes Mucha experiencia En eso El trastorno Del sueño Es una realidad Está pasando Más que nunca Y hay mucha gente Que ya toma Mucho medicamento Para dormir Sin detenerse Como a explorar De dónde surge De dónde viene Entonces Como estamos En la Esta generación De inmediatez Que todo queremos Como que se nos quite rápido Y no averiguar más nada Porque a veces Nos da susto A ver con qué Nos vamos a encontrar ¿Cuál es A ver ¿Cuál es este camino Que empieza a ser El trastorno del sueño? ¿Por dónde empieza Ese trastorno? ¿Qué son los Como los avisos Que nos da La vida? Fíjate En algo que decías Estamos en la era De la inmediatez Ya venimos Desde hace mucho tiempo Yo te diría Como desde mediados Del siglo pasado Que la gente Quiere Me duele el hombro Me tomo Un antiinflamatorio Y así puedo seguir Jugando al tenis Me molesta La rodilla Y aunque camine Y haga clacla Que en lugar De revisar Lo que tengo Lo que quiero Es un analgésico Porque así Me deja de doler Y yo ya Puedo seguir Con mi vida Como si nada pasara Siento una profunda Tristeza Y en lugar De elaborar Cuál ha sido La pérdida Y cerrar El duelo No, no Prefiero no verlo Me tomo una pastillita Que me evite el dolor O tengo migraña Y qué mejor Que un ibuprofeno ¿No? Me tomo Un calmante Y ya está Pero es que hemos pasado De poder revisar De entender Lo que nos ocurría De dar reposo Al cuerpo Una cosa tan sencilla Como tenemos Ocho horas Para dormir Ocho horas Por lo general Para tener una actividad En donde hay actividad física Porque trabajamos Nos desplazamos Nos desplazamos Nos hacemos cosas Y ocho horas Entre comidas Hobbies Atender a la familia Atender a la pareja A los hijos A uno mismo A querer que todo sea Ya, ya, ya Y entonces Cuando yo no controlo Algo Que tengo miedo Que siento incertidumbre Que siento Una necesidad De tener los hilos O las riendas Del asunto Bien controladitas Y veo que no Que las manos Se me abren solas Y que se me escapa todo Cuando eso ocurre Lo que hago Es tomarme Una pastilla O un distractor No solo son las pastillas A veces Podemos decir Nos pasamos Horas Frente a la tele O una pantalla Mirando series O mirando la nada O nos pasamos Tiempo Bebiendo Es lo que te voy a decir O tomándome Una copita Para relajarme Porque así Duermo mejor Y entonces No se convierte en una Sino en dos Y en tres Y entonces Ya voy camino A lo que sigue O me la paso comiendo Como para quitarme La ansiedad Lo que pasa No tienen también La utilidad de las drogas Muchas veces O sea Todos esos La compra compulsiva El sexo compulsivo Las relaciones compulsivas Son una manera De apagar un dolor Pero es que son exactamente igual Que el alcohol Que la droga Que el cigarrillo O que la comida Tal como decías Lo que nos ocurre Lo que nos ocurre Es que no miramos Lo que deberíamos mirar Que es lo que nos está pasando Por dentro Que Siempre tenemos Esta tendencia De positar el foco Fuera Y es el momento De volver Como que nunca vamos A la causa Buscamos El afuera Como la causa De lo que nos está pasando Entonces yo te puedo decir Que no duermo Porque Pues no Mi marido no tiene trabajo Porque los hijos Están desorbitados O sea Todos ellos Están teniendo Un gran problema Que a mí me quita el sueño Cuando en realidad Explorar un poco En uno Pues sí A veces causa Un poco más de dolor Porque verte de frente Duele Duele Porque uno cree Que lo estás haciendo Muy bien En tu experiencia Ángeles Voltearme a ver Es un riesgo Porque implica cambio Porque una vez Que ya te volteaste a ver No hay más que trabajar ¿Cuál es como el proceso Para llegar ahí? Ok Imagínate que Ahorita en nuestra audiencia Alguien dice A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Mira La primer parte Por donde comenzamos Es por responsabilizarnos De que lo que nos ocurre Nos compete a nosotros O sea A mí no me ocurre Nada Por culpa de otro Ni mi marido Ni mi pareja Ni mis hijos Ni el jefe Ni mis padres Ni el gobierno Nada Absolutamente nada De lo que me pasa Es competencia De otra persona Sino que Lo que puedo hacer Es mirar ¿Qué estoy viviendo? ¿Cuáles son las experiencias Que estoy transitando? ¿Qué información Me están dando? Pero desde lo más básico La descodificación biológica Es una herramienta Que nos ayuda A encontrar Respuestas Nosotros decimos Que es La herramienta Que nos permite Hacer buenas preguntas Yo puedo decir ¿Por qué me duele? Y así ha trabajado La medicina alopática ¿Por qué me duele el hombro? Porque tiene una sobrecarga mecánica Pero ¿Por qué viene esa sobrecarga mecánica? Debido a que Puede tener una causa Que no sea una Y ser multicausal Puede tener un origen emocional Porque si lo tiene Y yo solo trabajo Sobre la parte mecánica Esta otra Me la he olvidado Y la persona va a seguir Bueno Se tomará un antiinflamatorio O un analgésico Pero sobre lo otro No ha actuado O por ejemplo Dicen Es que Esta vesícula Está inflamada Si está inflamada ¿Por qué? Ah Porque hay una sobrecarga De grasa Pero no tendrá Una causa emocional Y aquella persona Ha vivido Y ha tomado Muchas cosas Que han sido Muy grascientas Metafóricamente hablando Y que Le han causado Mucha ira Mucha rabia Un gran estrés Y esta persona Le operas la vesícula Pero sigue Enfadada con la vida Claro Entonces ¿De qué te sirve? ¿Podemos mirar Al ser humano De una manera Más integral? La descodificación Biológica nos dice Cuando alguien Tiene un síntoma Observa Lo que ha vivido Observa Lo que es previo A la aparición Del síntoma Hoy tiene Esa vesícula Inflamada ¿Cuál ha sido El conflicto Biológico previo? Hoy tiene Un problema De dinero No consigue dinero O no consigue pareja ¿Vale? Vayamos a mirar Que lo que ha hecho Que esa persona Solo pueda Funcionar A nivel mental A nivel cerebral A nivel del sistema nervioso Con una única autopista Siempre de la misma manera No sabe recorrer Otro camino Siempre va a buscar Como lo mismo Y siempre va a obtener El mismo resultado Entonces Hagamos Un circuito Inverso Permitamos Que esa persona Descargue Todo el estrés Vivido En situaciones Similares Y a partir de aquí Que reinterprete Lo que está viviendo Tú me preguntas ¿Cómo hace Una persona Que viene con un problema? Vay Hoy viene alguien Que se presenta Y diagnóstico No puedo dormir Yo le preguntaría Porque dentro De los trastornos Del sueño Hay un abanico Muy amplio Hay personas Que están muertas Cansadísimas Que se van a la cama Y que no pueden pegar Un ojo Porque automáticamente Entran en estrés ¿No? Es como Empiezan a pensar Cada vez Se activa más El sistema nervioso Y no pueden relajarse Hay personas Que caen rendidas Y se duermen Y a los 15 20 minutos Media hora Una hora Se han despertado Y otra vez Vuelven a lo mismo A la simpaticotonía Y hay personas Que se duermen Y por ahí son A las 3 4 horas Que pueden ser 3, 4 de la madrugada Se despiertan ahí Y hay otras Que pueden alargar O tienen un sueño Muy tardío Por ejemplo Ya naturalmente No se duermen Hasta las 4 5 de la mañana Son aquellas Que se quedan Mirando la tele Hasta tardísimo Y después Quieren dormir Más a la mañana Pero a veces No pueden O hay personas Que se tienen Que acostar Muy temprano ¿Y de qué nos habla Eso? Pues a mí Automáticamente Me pone Sobre la pista De que esta persona Si no consigue Soltar el estrés Es porque siente Que hay un peligro Y acompañamos A la persona A que localice Cuál es el peligro Cuando comenzó El problema Hací hace 3 meses Exactamente Que pasó Hace 3 meses Donde sentías Que había Un depredador Donde algo Te hacía estar En alerta Donde no podías Soltarte Ahí Nosotros solemos Comparar mucho Hacer como Una comparación Con el reino animal O vegetal Pero sobre todo Con los comportamientos De los mamíferos Porque nos explican Muchas cosas De lo que nosotros Vivimos en situación De alarma O de estrés Una hembra Que esté Preñada No puede parir Si siente peligro Por mucho Que esté Ya Que no puede más Va a sentarse A quedarse Con bloqueo pélvico Impidiendo el nacimiento ¿Por qué? Porque siente Un animal Que quiere comer Que es una función Biológica Está comiendo Pero dispara Las orejas Y escucha Por algún lado Percibe Que a 3 kilómetros Hay un depredador No puede seguir comiendo Un animal Que se descansa En un momento Y necesita recuperarse Y necesita recuperarse Si siente Que hay otro Que es depredador Se va a poner en tensión Inmediatamente Por lo tanto Como animales Que somos No es fácil Ponerse A dormir Si tenemos Depredadores Y el depredador No es solo Una persona El depredador Es el problema Ángeles A ver Yo digo Como que estamos Activados El estrés Es que nos mantiene Como en un sentido De supervivencia De que aunque no sea real Está en nuestra mente En nuestras emociones Entonces siempre estamos Con esta sensación De que algo Nos va a pasar Este año Particularmente Se ha acelerado Por obvias razones Entonces nos sentimos Muy en riesgo De perder la vida Cuando dormimos Y me corriges Si estoy diciendo Algo equivocado Yo creo que es como Una parte De experimentar La muerte De soltarnos Y confiar Que mañana amanecemos Entonces cuando Yo siento Que no me puedo soltar Porque si me voy a morir O sea Es real La sensación Es que si me puedo morir Y no levantarme Entonces Aquí hay como Que se sostiene Mucho tiempo Como la sensación Porque aquí Lo que pasa Es que el cuerpo No lo vemos Ni lo escuchamos La sensación del día Porque yo voy al día Tengo alumnos Que me dicen Bueno Es que yo tengo Un problema de insomnio De hace muchísimos años Y ya atravesaron La terapia Hipnoterapia La terapia Del sueño Y aún Con todo lo que les dan Para dormirlos De todas maneras No duermen No duermen Claro Aquí el asunto es Ok Descubro que Me da miedo Soltar el control Porque en realidad Es un asunto De control Siempre queremos Creemos Que tenemos control De algo Pues de lo único Que tenemos Es del instante Y de lo que ando Sintiendo Y pensando ¿Cómo En biodecodificación En tu experiencia? Porque me Es un Es un estudio Muy Muy Creo que Tiene como muchas vertientes Para conocernos Porque no nada más Es tuyo Tiene que ver Con muchas cosas Aprendidas De legado De Uf ¿No? Que ya será otro programa Pero a ver Cuando yo estoy teniendo Recurrentemente Una situación Como es el insomnio Que no mido O no Como que no conectamos Porque aquí lo que nos pasa Es que no conectamos Que es estrés La palabra estrés Es tan grande Porque dicen que tienes Colitis nerviosa Por estrés Todo es por estrés Y entonces parece Que ahora es un señor Que habita en ti Que tiene el poder De desajustarte De los sistemas Que se llama el estrés ¿Cómo hacer A las personas Que tengan claro Que el estrés Tiene muchos disfraces Se mezcla de muchas maneras Y a veces hasta sutil ¿No? Que no te das cuenta Ángeles En el día Con día El estrés Te lo puede provocar El encierro Te lo puede provocar Que tienes a la familia Entera en tu casa Que ahora tienes que tener Mucho más tiempo Para cocinar Menos tiempo Para cocinar Atender Trabajar Más lo que se le suma En el día Se convierte en mal humor Y el mal humor Y el enojo Se queda instalado Se me pierde de vista Que es estrés ¿Cómo le hacemos Ángeles? ¿Cómo le hago? Para entender Primero Tenemos que buscar Realmente Porque muchas veces Hay personas Que llevan años y años Sin dormir Que no tienen localizado Qué es lo que les provoca Esa sensación de alerta Por ejemplo He visto a una mujer Que llevaba más de 20 años Que no dormía Y cuando empiezas a tirar del hilo Claro Lo primero que miran Es que he trabajado mucho Estaba muy estresada Tenía el trabajo Y los niños Mis padres Que cuidar Y siempre yo Encargándome Pa, 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 pa Suma y sigue Y cuando Hacemos el trabajo De descodificación Vamos como Yo siempre le digo Como fileteando un jabón ¿Sabes? Capita Así como capita Finita Hasta encontrar Dónde estabas bien Dónde dejaste de estarlo Aunque sea Hace 20 años atrás Y en el caso De esta persona Que lleva 20 años Pues Da igual Porque se reactualiza ¿Dónde estaba el problema? Que su marido Quería tener relaciones sexuales A diario Y ella no quería ¿Y sabes lo que le estresa A esta señora? Entrar en la habitación Entrar en la habitación La pone En simpaticotonía Así Plan Se despierta de golpe Si yo me relajo Y me voy a dormir Es probable Que en algún momento Relajada El otro pueda Pues Pin pan Engañarme Y ya está No No puede ser Porque esta persona Por mucho que Se tome una pastilla Se tome dos O se tome tres Hay gente que hace Barbaridades Con el sueño Si permanece en alerta Y no lo localiza Pues va a seguir Activando Una y otro día Lo mismo Y esta mujer Que hoy 20 años más tarde Podría vivir De una manera Mucho más relajada Toda la historia Como no la ha podido Elaborar No la ha podido Plantear No la ha podido Ver desde otro lugar La actualiza Cada noche Cuando abre la puerta De su habitación Pero como esto Todos Hay quien actualiza La muerte De un familiar O quien actualiza Cada noche Cuando se va a la cama La cara de su jefe O de su jefa O sea Quizás Hoy hasta ha cambiado De jefa O de jefe Y dices Pero La alerta Que tengo Es la preocupación Y si mañana Me dice Y si pasa Y si Y con el Y si Te pasas una noche Sin dormir Entonces Creo que es importante Detectar Que es lo que nos tiene En simpaticotonía Nosotros hablamos Del sistema nervioso Vegetativo Está el sistema nervioso Central El sistema nervioso Periférico Y dentro de este Está el vegetativo Y el somático El somático Nos permite el movimiento El vegetativo Nuestras vísceras Se tienen que enervar Y es el que nos mantiene Despiertos O dormidos O sea En actividad O en relajación Sería también A mí Necesito Por ejemplo Pongo el despertador Me levanto a las 6 Y estoy en marcha Ya tengo la cantidad De cortisol Necesaria Para estar en actividad Y esto Hasta las 5 o 6 De la tarde En que empezamos A decaer Hay menos cortisol Y ya Progresivamente Va a ir entrando La activación Del otro sistema Nervioso simpático El parasimpático Que es el vago Y ahí es cuando Nos relajamos El cuerpo se suelta El corazón Va más despacio Respiramos más lento La musculatura Se relaja Tenemos más ganas Por ejemplo De comer Pero de comer Distendido No de comer A corretriz Y esto Cuando nos vamos A la cama Tiene que seguir Estando El problema Es que Puedes entrar Así a descansar Tu cuerpo Tu mente Y de repente Entra la flecha De un pensamiento Invasivo Y clic Despierta Al simpático Lo pone en marcha Y ya estamos Sí A veces Que a veces Ese pensamiento Tan simple Porque pareciera Muy simple Que puede ser Que tú no cerraste El día Y te quedaste Con el pendiente De no pagué La tarjeta de crédito Y te vas Y te duermes Y de pronto Dices mañana Es el último día Me van a cobrar Intereses O sea Es No pasa nada O sea Mañana Temprano Pero Esta parte ¿Tú qué opinas De esto? De que en las noches Uno Como que cierra el día Que si le des Como Así Como para abandonar El barco Yo tengo que decir Sin pendientes Y La mayoría de las personas Lo que no resuelven Se lo llevan Día tras día Y por eso también Y aquí también Corrígeme Amanecen Cansadísimos Porque O sea Si duermo Y te dicen Si duermo Pero amanezco Que no me puedo levantar Que no tengo energía Que de veras Arrastro el día ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué deben hacer? Yo creo Haría Lo que se llama Higiene del sueño Y en la higiene del sueño Aparte de ya Elaborar Cuáles son los conflictos propios Tienes Medidas prácticas Desde Cena temprano A partir de las Siete y media De la tarde Ya es tarde Cena temprano Muy temprano Entre las seis y media Y las siete y media Luego Establece un horario Para irte a la cama No un día A la una De la madrugada Y otro día A las nueve Porque Es higiene 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 Supone Tener un hábito Date una ducha Calentita Sobre todo Que golpete Por la espalda Sin mojarte la cabeza Pero que el agua Golpete Los centros nerviosos Te vas a la cama Con luz tenue Nada de pantalla Las últimas tres horas Antes de ir a la cama Porque si no impactan En la glándula piñal Tiene brillo Y no puede Activarse Para secretar Porque va en función De la iluminación Que le estás dando Por lo tanto ¿Qué puedes hacer? Un buen libro Cógete un buen libro Que es opaco Tiene letras Te puedes meter En una historia Introducirte ahí Que te lleva a reflexión Y ten sobre todo Un cuadernito Al lado Un cuadernito Con un lápiz O unas ojitas Y ahí Pensamiento Que te llega Con la luz apagada Cuando estés durmiendo Te ha llegado Un pensamiento Lo apuntas Da igual que A la mañana siguiente No entiendas Pero lo tienes que sacar De la cabeza Sácalo a algún lado Tú lo escribes Y al día siguiente Ya te ocuparás Si no El pensamiento Empieza a circular Es lo que llamamos Rumiar Somos rumiantes De ideas Y no es útil Esto Entonces hay cosas Que son prácticas Como ya no tomar café A partir de una hora A la tarde A partir de las tres Ya no tocan Estimulantes Intentemos Sobre todo Cuando vamos Al final del día Agradecerlo Agradezco Todo lo que he vivido Porque así Me estoy dando La posibilidad De decir Vale Yo cuando te digo Gracias Te diré Gracias Por invitarme Quiere decir Que ha habido un proceso Hasta llegar aquí Cuando cerremos Gracias por esta posibilidad Porque hemos hecho Una actividad Gracias por este día Y cerramos este ciclo Y vemos todo lo bonito Y vemos todo lo bonito Que ha tenido el día Y no me digáis Que no encontráis algo Porque una cosa bonita Ha tenido Y es que estamos vivos Claro O sea que Tengamos Tengamos la sensibilidad La sensibilidad También para mirar Lo maravilloso De nuestra propia vida Hagamos cosas prácticas Y miremos Cuáles son las emociones Que están desbordadas Hay miedo Hay ira Hay rap Hay tristeza ¿Qué es lo que hay? Porque de lo que hay Si está desbordado Lo tenemos que vaciar Cuando lo vaciamos Ya no tiene influencia En nuestra vida Y sobre todo Cuando lo hemos vaciado Nos damos la posibilidad De remirar la situación Desde otro lugar Y ya deja de ser peligroso Y luego Asociado a todo esto Está el hecho De entender Que nuestro cuerpo Es físico Por un lado Y tenemos una mente Un espíritu Un alma Por el otro La mente Tiene que descansar El sistema nervioso Tiene que descansar Por eso la gente Se levanta agotada Y no puede más Durante el día Y el cuerpo físico Se tiene que recuperar Del gasto Del día anterior Y eso Solo lo podemos hacer En vagotonía O sea Tenemos que estar estirados Yo me despierto Y me quedo en la cama No me hace falta Ni levantarme A leer No hacer nada No Mi cuerpo Necesita estar estirado Para recuperarse Me vendrán pensamientos Mañana estaré cansadísima Y no podría hacer esto O lo otro Mañana no rendiré En esa entrevista de trabajo A la que tengo que ir Eso Engancha Con otro pensamiento Y con otro Y con otro Y con otro Y ese tren Acaba siendo Estos trenes De Estados Unidos Tirados por locomotoras Que son kilométricos Y que además Llevan unos containers Inmensos Con unas cargas Unas cargas repesadas Pues ahí Lo que tenemos que hacer Es ser observadores de Y vamos a hacerlo Diciéndonos En este momento En este No todo el tiempo Estoy pensando Que mañana estaré cansada Y me convierto En observador De algo De lo que antes Era protagonista Y eso es Súper útil Buenísimo El aprender Como a desligarte Un poquito De lo que estás O sea Como Si lo pienso Pero lo deposito En un lugar Y en ese momento Deja de ser mío Como esta parte También de las emociones Yo creo que Hoy por hoy Hay mucha gente Que está muy preocupada Por la situación financiera Que voy a hacer Por los trabajos Porque no está El mismo ingreso Entonces Bueno No es que mañana Voy a tener más ingresos Pero de todas maneras No me va a ayudar Pensar que está Requete mal Hoy en la noche Entonces Que tú lo puedas vaciar Digamos Es como vaciar la mente En un papel Hasta que se te agote El pensamiento Y digas Ya no hay nada que decir Ya lo puse ahí O sea Es como Ya está ahí Exactamente Te pueden venir Esos pensamientos Intrusivos Durante la noche De mañana ¿Cómo pagaré? En este momento Estoy pensando ¿Cómo pagaré? Mañana No soy Yo El pensamiento Sino que Tengo Un pensamiento Sobre lo que Me va a ocurrir Mañana Fíjate Que es una forma De diálogo Interna Súper útil Porque llega un momento En que puedes Desligarte De esta sensación De yo no puedo Controlar nada Y mi cabeza Está desbordada Tú puedes Controlar Lo que ocurre Dentro de tu cabeza Y que además Dicen Tenemos 60 mil Pensamientos al día Pero de esos 60 mil De cuáles estás Conscientes Y de esos Conscientes Cuáles son Repetitivos Y recurrentes Agotantes Porque son los Que agotan El sistema No voy a poder No hay Quién me va A salvar Estoy muy sola O sea Es como Casi un rezo ¿No? De continuo Que cómo Me salgo De la rueda De ese gran O sea De ese gran tren Con el gran contenedor De emociones Que se conjugan ¿No ángeles? De pronto Esto Como bien decías Hace rato Es el disparador De otras tantas Que no has visto Que ni siquiera Tienes claro Que están ahí Pero puede ser Que al escribir Si sigues Con el hilo De lo que escribes Aparece A lo mejor Este pensamiento Que Donde nacen todos Que es A lo mejor Mi sensación De que no merezco ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí No me va a tocar? En esta repartición Maravillosa del universo ¿Por qué a mí no? Y bueno Y entonces Si me doy cuenta Que estoy Como muy Muy en el tema De que todo Me cuesta mucho trabajo Pues habría que explorar Porque creo que Tengo que hacer Siempre un sobreesfuerzo Y cuando hago Mucho sobreesfuerzo Me sobreexijo Y creo que también Estamos muy Como muy quemados En el tema De la sobreexigencia Nos educaron O nos dijeron Que para lograr Tienes que Sudor y lágrimas Sudor y lágrimas Y te cuesta Mijita Esto cuesta O sea Como el costo De la vida Es agotante Agotante Por educación ¿No? Lo tenemos como grabado Pero esta recurrencia Que además de escribir Que nos lleva A mirarnos Porque creo Ángeles Que has dicho Algo importante Sí Todo está ahí Si decides Hacerte cargo La vida te da Información Con los detalles Más niños ¿No? Nos podemos Reconocer Reconocer Como hemos Instalado creencias Ver cómo Funcionamos En el día a día Para darnos cuenta De cuáles son Los conflictos Que hemos tenido En otro momento Antes decías Todo eso está ahí Puede que no nos demos Cuenta De cuáles Han sido Los problemas Que hoy No me permiten Dormir Pero a esta mujer Que ahora Recuerdo ¿No? Es como Nunca pensó En esto Porque lo vivió En una época Y después Se queda instalado Como si fuera El reflejo Esto es igual Peligro Y está en ella No está afuera El peligro No está afuera Sino en lo que ella Percibe a través De lo que vive Claro Y en este momento Ajá Y me tengo que hacer Responsable De lo que yo he vivido De lo que yo he sentido De lo que me está ocurriendo Y de cómo lo interpreto Hoy día Y de lo que no he hablado Porque Porque si ya me doy cuenta Y resulta que Tengo esta experiencia De la sexualidad Con este Este personaje Que es de diario Y yo no quiero Pues la mejor manera De Es como El rechazo Pero Porque no lo articulo ¿No? No pongo como No me pongo yo Primero ¿Cuál es mi necesidad Afectiva O en todo término? Creo que no Tampoco sabemos cuidarnos Ya has dicho algo También antes Que es Creemos que no merecemos O hemos instalado La creencia De no merecer Que pase 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 Adelante el otro ¿No? Si hay algo Para repartir De la familia Mejor que se lo lleve otro Yo no lo toco Porque ¿Cómo ¿Cómo me voy a merecer esto? Quizás son niños Que han sentido Dentro del ámbito familiar Que no merecían O Observaban Que a los hermanos Le daban más Pero que ellos No podían pedir No tenían permiso Para pedir O que era más fácil Obtener El amor de mamá Y de papá Dando Ahora te ayudo Con la compra Ahora te ayudo A poner un cuadro Ahora te ayudo A trasladar un mueble Los otros no Pero yo sí Yo me dedico A hacer Porque así Me van a querer Y entonces Se convierten En adultos Que hacen 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 Mucho Por los demás Pero se olvidan De cuidarse A sí mismos Y además En el momento En que Como decías Antes ¿No? Que tú sientes Que no mereces No consigues Este equilibrio Porque Te desbordas Por dar Y no por Atender A tus propias Necesidades Y que luego Se convierte Porque también Hay como Un doble juego Ahí Yo hago mucho Por ti Pero entonces Empiezo a decirte He sacrificado Mi vida por ti Y entonces Te la cobras Porque es como Por ti No hice Por ti Por cuidarte Mira Todo Todo te lo di Yo no tengo nada O sea Este jueguito Un poco manipulador Del sacrificio Que también Afecta al cuerpo En enfermedades A la mente Al espíritu Y al equilibrio De todo el sistema Familiar Porque ya sabemos Muy bien Que cuando uno Da, da, da Luego cobra Lo que tú dices O que hay Hijos O nietos Que tienen que Reequilibrar eso Porque en todos Sistemas Siempre tiene que haber Un equilibrio Claro Y lo bueno De lo que estamos Hablando hoy Es que muchas veces Cuando vamos a dormir Reseteamos Todas estas historias Pero cuando Trasladamos Los problemas A la cama No lo conseguimos Entonces nos vamos A la cama Con 25 historias Que tienen Un flequito Pendiente Y dices Y dentro De este flequito Yo creo que Si tiras del hilo Te quedas sin jersey Directamente Tú tiras de un Fundo Y ahí Hay gente Que no quiere mirar Dice No, no Es culpa del otro O yo no entendí Lo que había O yo No, siempre hay Una pelota Para tirar hacia afuera En lugar de tomarle Y decir Vale, me encargo yo De lo mío Y lo miro En este tiempo Que yo creo que También es una bendición ¿No? Tener Muchas posibilidades De acceder Al cambio Hacer cambios Porque Como nunca Tenemos En línea Tenemos Bueno En información En YouTube O sea Donde quieras Buscar Hay algo Que te ayuda Música Para dormir Profundo De 430 hertz Ya sabes O sea Hay muchísimo Y yo lo que digo Es maravilloso Pero si no Escoges la ruta Desde adentro Para llegar al fondo Son paliativos Que no está mal Está muy bien Temporalmente Igual que el antiinflamatorio Así es correcto Así es correcto Me parece Genial Sí Tal cual El dolor Parece que lo aminoro Pero no La causa va a seguir ahí Yo voy a seguir Dependiendo de la pastilla Para que no duela Hasta que un día Este legado Este legado De lealtades Inconclusas Para que los que amamos La sigan padeciendo ¿No? Porque esto es lo que nos va pasando No nos damos cuenta Del valor Del resolver En uno Lo que implica en el sistema Esa es la invitación Que tú haces Y que hacemos Todas las personas Que nos dedicamos A acompañar al otro Porque en realidad Hemos hecho un camino antes Que es el camino previo De revisarnos De mirar Qué es lo que hay en nosotros Y además de seguir preguntándonos Al menos Esto es lo que yo explico Continuamente En las formaciones De descodificación El camino Está en ti Y la revisión Es diaria No es Mira hice este cursito Y después me olvido No Es una filosofía De vida Y la aplico En mi día a día Te puede pasar Con las cosas Más sencillas Y no es una cuestión De obsesionarse Pero decir He salido A cerrar la ventana Y me golpeé la cabeza O tenía un florero En la mano Y se me partió Sin darme cuenta ¿Qué me está Diciendo a mí? O bajaba las escaleras Me tropecé ¿Qué me está diciendo A mí este instante? ¿Qué estaba pasando Por mi cabeza? Porque cuando uno Tiene el hábito Ya es como Jugar a tenis ¿No? No piensas cada vez En cómo le tienes Que pegar a la pelota Ni dónde vas a poner La mano O la raqueta Sino que ya lo haces Tú sales a conducir Y no piensas La primera La segunda La tercera O el coche automático No, no Ya entras Y son automáticos Y asociados Decimos los movimientos Pues la vida Está asociada A una revisión automática Claro Cuando estás despierto Cuando estás despierto Cuando estás despierto Y no esto Es que fue un accidente A ver, no Digo Es la circunstancia Que te para Para una reflexión ¿A dónde te lleva La reflexión? ¿Qué te dice? Porque De veras Es mucho más cómodo Echar culpas Es mucho más cómodo Nada más que uno No avanza No evoluciona Y duele Y el dolor No se quita Se hace Se profundiza Y se conecta Con otros dolores Que a veces Eso es lo que perdemos Por eso nos parece Tan A veces inconcebible Este dolor Ya no es este Sino que se juntó Con un duelo no hecho Con una parte de la infancia O sea Empezamos con una deuda emocional Ahí que traemos De la eternidad Y se hace un Maremagnum Hasta que te paras Y a veces El costo es muy alto Porque te paran Y a lo mejor Te metían en un hospital En algo muy importante Que tienes que parar Yo digo Que nos está saliendo Muy barato Bueno Estás durmiendo mal Para Para Reflexiona Hay herramientas Si Has dado Estos excelentes tips De la higiene Del buen sueño Que yo creo Que es fundamental Pero también La reflexión Parar Es hacer una reflexión De voltearte A ver Que necesito cambiar No nos gusta Hacer cambios Creemos que ya Así Es que decimos Es que así soy Ángeles Siempre he sido así Es un asunto De carácter Y cuando digo Eso Es que no quiero cambiar Que no veo la opción Hay cosas Que vienen con nosotros Que son estructuras Y que se pueden mejorar Por ejemplo La inteligencia emocional Es un ámbito Donde podemos Hacer una regulación Diferente Y mejorarla Y hay elementos Como La personalidad Que se adquiere parte Y se trae otra Y que se modifica toda O sea que Podemos hacer cambios Ahí donde Donde tengamos ganas Pero tenemos que tener Ganas De hacerlo Ganas y valor Porque yo creo que El valor Es de enfrentar Verte Muy En la desnudez De tu vulnerabilidad Y tu fragilidad Que es lo que nos cuesta Muchísimo Trabajo A veces aceptar Porque duele El dolor duele Pues por eso duele ¿No? Y sanarlo Es un proceso No es rápido O es rápido Porque a lo mejor Encuentras Como bien dices El hilo Y dices Claro Uf Uf O sea Llevo 20 años Con esto Y resulta que Es este tema No hombre Ahorita En este instante Lo resuelvo Pero El funcionamiento Nuestro Y creo Que veníamos Yo digo veníamos Porque hablo Del siglo pasado En una Yo creo que Si analfabetismo Emocional Que hemos empezado A conquistar ¿No? Con información Con pasar por ahí Con averiguar Con este proceso De vernos Porque veníamos De un mundo Muy mental Todo era la mente Ahora es como No Todo es las emociones Que disparan A la mente A una acción Entonces Si nos involucramos En el conocimiento De uno mismo En En la forma Como mejor Cada quien sienta Y De verdad Ángeles Yo valoro muchísimo Lo que nos estás compartiendo Porque es un formato Es una Una manera De llegar ahí Llega por la que quieras Pero llega Para que tu vida Esté plena Pasamos muy La verdad La vida es muy corta Como para no gozarla Para no pasarla bien ¿No? Y a veces Cuando empiezas A no pasarlo bien Un día Otro día Otro día Al final Por desesperación Buscas un cambio O una enfermedad Es grave Y Una Una alternativa Es Busco In extremis Saber Que es lo que me puede ayudar ¿No? Pero Antes de llegar A la desesperación Está la inspiración Busquemos momentos De cambio Profundo Sin que tengamos Que parar el mundo De golpe Para hacerlo ¿No? Y eso sí que está En nosotros Y como que el proceso Es suave Es suave Puede ser suave ¿No? O sea Evidentemente Ya cuando tienes Una Una enfermedad mayor Pues primero tengo que aliviar El cuerpo Para poder Tener cabeza Y corazón Para lo que sigue Pero si en este momento Solo es que tengo insomnio Y que me siento fatigado Cansado Y que la vida Me está Arrastro la vida No la disfruto Sería un buen momento De analizar De analizar De voltear Y decir Ok ¿Qué hago nuevo hoy? Porque cuando alguien Está mirando este programa Quiere decir Que le tocaba escuchar Lo que hoy me necesita Para modificarlo Porque no Yo no creo en las casualidades Creo en la causalidad ¿No? Entonces Estar escuchándote Ángeles Debe de ser una gran señal De que hay opciones Y hoy me toca Voltear a verme Si pudiéramos hacer Como Y quiero decirlo así Como un resumen En muy cortito Tips Un, dos, tres De todo lo que acabamos De hablar Que yo creo que lo hemos Lo has hecho Con una claridad Soberbia Maravillosa Nada más Por si acaso Se nos despistó alguno A ver Tips Claros Muy claros Claros Clarísimos Nada está en el exterior Y todo está en el interior Tenemos que mirar Qué es lo que nos ocurre A nosotros Y empezar También A pensar Que hay cosas Que no No son de hoy Que la programación Lleva Ya de muchísimos años atrás Que hoy Simplemente Es un movimiento Que ha seguido Por inercia ¿No? He seguido con el mismo problema Y lo he arrastrado Además Tenemos la posibilidad De a través Del autoconocimiento Hacer una reflexión De cómo ha sido Nuestra vida Y soltar Los dolores Anteriores Los podemos soltar Ahora También puede ser Que no nos sea útil Que tengamos Necesidades De otro tipo Y que no voy a Juzgar De ninguna manera De permanecer Ser enganchados A un determinado Dolor Y que Lo importante No es El cambio En sí Que se produce En el propio síntoma Sino el cambio Que hacemos En nuestra vida Tomarla Como un camino Para aprender Cada día Quiero compartir Con el auditorio Si me permites Que vas a dar Próximamente Este diplomado En línea ¿No? De endoscodificación biológica ¿Cuándo empieza Este diplomado Comienza Es totalmente online Tienen tutorías Semanales Es como si estuvieran En clase Cada semana Y comienza En el mes De junio La verdad Que le tenemos Un cariño Absoluto A este Formato Porque más allá Antes Hacíamos muchos Diplomados También presenciales Y más allá De que hoy No nos podemos Tocar así Físicamente Sí que nos podemos Acariciar el alma Cada semana Y los alumnos Hacen un avance Enorme Y además Sí Ya compro Yo ya lo comprobé Que en línea También se llega Que la mirada Se siente Que la comunidad Abraza Que sí es un Que ya esta parte De lo presencial Que no deja de ser Muy importante Sí Pero también Esta es una opción Maravillosa Porque tú estás En España Y yo puedo tomarlo Desde México Te quiero también Compartir tus redes Tiene Todas estas redes Ángeles Que pueden buscarla En su página web Su Facebook Su Twitter Instagram también Este En el spot Y están los podcasts Está Y tiene La verdad Tiene muchísimo Todo el tiempo Está sacando cápsulas Información Que Pues mira Ángeles Yo creo que Ese trabajo Que tú haces De constante Servicio Que creo que Es lo que nos hace Crecer Dar A veces Dar 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 Y a ver a quién La semilla A ver a quién le cae Y si está en un campo fértil Pues ya tendremos Un nuevo alumno Que quiera Transformarse Él Y a todo su entorno Porque La propuesta Siempre es Hoy por mí Por todos mis compañeros Yo creo que Esa es El gran La gran Oportunidad Que estamos teniendo Ángeles Como De verdad Agradezco Y bendigo Que hayas estado Conmigo en este programa Me siento Te decía Antes de empezar Con un acercamiento Como si te conociera De todo el tiempo Esta cercanía Estuvimos juntas En el Año Internacional De la Mujer En Retos Femeninos Y como que Desde ahí De escucharte De platicar antes No sé Siento una gran Mi corazón Siente un gran Contento De mirarte Y escucharte Porque eres una gran Maestra De tu experiencia De la vida Y eso se siente Y eso es algo Que se transmite No puedes No hay currículum Que llene Lo que llena La presencia Eso es un Eso es un hecho De verdad Te agradezco Muchísimo Que hayas estado En el programa Este día Gracias Muchísimas gracias Por esta oportunidad Y ahí Cuando quieres charlar Nos sentamos En el salón Y compartimos Juntos Eso me parece Maravilloso Yo voy por ahí Me fascina Un abrazo Muy grande Mil gracias A todos ustedes Gracias por estar En el programa Elijo que Toda esta información Que nos ha dado Ángeles Con su amor Su corazón Su tiempo Te sirva Hoy Para a lo mejor Dormir mejor Porque tienes Mejores hábitos Higiene Higiene del sueño Pero también Para que voltees A ver las posibilidades Del cambio Pásala muy bien Brilla siempre Nos vemos La próxima semana Ya basta de decir Y no puedo Es tiempo de prender El vuelo Y dejar atrás El suelo Es hora de alcanzar El cielo Y volar Tú lo podrás lograr Concentración No sigue Tus convicciones Wow 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 Mx Punto Tv Higiene del sueño Tv Higiene del sueño